Hemos escuchado tres excelentes disertaciones, de la mía no tengas tantas expectativas porque no tengo mucho más para decir después de todo esto que hemos escuchado. Simplemente lo que yo voy a hacer es una presentación muy corta en donde voy a hacer un pequeño resumen desde el punto de vista de la aplicación a campo. O sea, yo soy un veterinario de campo y creo que cuando tenemos que aplicar todos estos conceptos en nuestras aves, bueno, hemos diseñado basado en todas estas experiencias y tantos años de trabajo, hemos diseñado algunas estrategias que se las voy a presentar a continuación. Así que sabemos que la salmonellosis en la agricultura, como se explicó largamente hoy, es un problema ambiental. Las salmonellas están en el medio ambiente de las aves, así que las podemos encontrar con mayor o menor facilidad dependiendo de nuestros métodos de control. Sabemos básicamente que la salmonellosis ataca a las aves, producen numerosas especies, son patógenas causando importantes pérdidas productivas. Algunas son clínicas, otras son subclínicas. Las que mayores pérdidas productivas clínicas producen son salmonellenteritidis, en menor medida Tifimurium y Heidelberg, si bien hay otras como Infantis y varias más, que también se suelen presentar ocasionalmente en ciertos planteles. Eso desde el punto de vista de la salud de las aves. Como nosotros, además de criar aves, producimos alimentos, también sabemos que las salmonellas presentes en las aves son causantes de toxinfecciones alimentarias en humanos por consumo de carne o huevo contaminado. Y como explicaba muy bien el doctor Ricardo Sonsini, esto está muy regulado cada día más a nivel mundial. Y bueno, es una parte de la salmonellosis a la cual le tenemos que prestar cada día que pasa un poquito más de atención, porque bueno, los seres humanos pretendemos comer alimentos seguros. ¿No es cierto? Encontré, revisando algo de bibliografía, algunos datos de prevalencias. Estos datos nunca son exactos, son diferentes estadísticas que se tienen, pero a nivel de carcasa de pollo, después del salido del matadero, hay ciertas prevalencias, como Estados Unidos, con alrededor de un 5%. Estos números son redondeados, digamos. En Brasil se habla de alrededor de un 10%. La Unión Europea también, según algunas estadísticas, alrededor del 15%. Australia un poco más alto. Hay países como Hungría que no sé qué harán, pero están publicadas esas prevalencias sumamente altas. Y los países escandinavos tienen una prevalencia sumamente baja, pero tienen una política respecto a salmonella bastante diferente a otros países, países, en donde son muchísimo más estrictos, hay eliminación de planteles positivos, hay una cantidad de desvío de, como se llama, de carnes o huevo contaminado a otro tipo de industria. Entonces, por lo tanto, la prevalencia que uno puede encontrar en las carcasas baja notablemente, pero, por supuesto, esas son políticas de ese país a unos costos sumamente elevados. Respecto a las especies que se aíslan con mayor frecuencia, los datos que he encontrado han sido estos. Estados Unidos y Unión Europea tienen la prevalencia más alta con la salmonella Kentucky, Brasil con Heidelberg. Aquí en Argentina la mayor cantidad de identificaciones que tenemos, porque aquí aislamos muchas salmonellas, pero no todas se tipifican, por supuesto. La que se reporta con mayor frecuencia es enteritidis. En Uruguay se habla de titimurium. Pueden cambiar esto, ¿no es cierto? Estas estadísticas cambian con cierta frecuencia. Quiero hacer un comentario respecto a los aislamientos, por ejemplo, comparando Argentina con Brasil, que sabemos mucho de lo que hacen nuestros hermanos brasileros. Ellos tienen estas estadísticas basadas en monitoreos de campo, o sea, permanentemente están monitoreando los lotes y esto es lo que encuentran en las monitorías. Nuestros aislamientos, básicamente, como nosotros no hacemos el mismo volumen de monitorías que ellos, están basados en casos clínicos. Entonces es lógico que nosotros tengamos en nuestras estadísticas, que no son demasiado profundas, encontremos enteritidis, porque lógicamente, si lo único que enviamos al laboratorio son casos clínicos, vamos a encontrar enteritidis. Si hacemos monitoría de campo, vamos a encontrar muchas otras especies, como es el caso de alguna gente en particular, que hace monitoría mucho más profunda y tienen otras especies dentro de su estadística. Pero bueno, eso es lo que está publicado y esto, por ejemplo, lo recogió el doctor Alberto Bach, de Brasil, pero él lo tomó de estadísticas oficiales. En los productos avícolas, en la literatura hay muchas especies reportadas, por supuesto que enteritidis es una que está reportada, pero dentro de las ocho más frecuentes están estas. Esto no es un ranking, no están en orden de importancia, simplemente son especies que se encuentran con más frecuencias en productos avícolas en el mundo. Son trabajos publicados, bueno, lo que uno puede encontrar revisando la literatura de qué es lo que pasa. Entonces estamos hablando de Heidelberg, Kentucky, interitidis, Agona, Sestemberg, Bandaca, Montevideo y Schwarzenegger. Así que tenemos varias salmonellas de las cuales preocuparnos cuando nos ponemos a trabajar sobre este tema. Si bien, como decía el doctor Sonsini, hay como 2.500 variedades descritas en el mundo, dentro de las que se encuentra en nuestro mundo avícola, que es un poco más acotado, siempre hablamos de unas 50 o 60 especies que son potencialmente patógenas para las aves y potencialmente patógenas para los humanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros, los técnicos de campo, las empresas avícolas en el campo, para protegernos, para disminuir la prevalencia, para luchar, por decirlo de alguna manera épica, contra salmonella, no es cierto, dentro de nuestro plantel? La bioseguridad siempre la ponemos primero. Vuelvo al doctor Sonsini, que decía, hagamos bioseguridad en serio, es bastante difícil, realmente bastante difícil, costoso, requiere mucho entrenamiento, mucho profesionalismo, controlar los movimientos o el traslado o la difusión de las salmonellas de un ambiente a otro, esos reciclados, como explicaba él, entre matadero, planta de incubación, planta de alimento. Bueno, todo lo que implica la bioseguridad, que no voy a abundar más en eso. El otro punto, la transmisión vertical. Todos los que estamos involucrados en planteles que producen progenia, tratamos de evitar la transmisión a la progenia. Cuando tenemos lotes contaminados, la diseminación y la amplificación del problema es enorme. Tenemos vacunas vivas en el mercado, que como se explicó largamente, son específicas para especies, pueden llegar a tener algo de protección cruzada contra otra especie, pero no más allá. Las vacunas inactivadas también tienen sus mecanismos de acción, como explicaba el doctor Felipe. Existen los probióticos, existen productos que producen acidificación del alimento, productos que descontaminan el alimento, productos en base a pared de levaduras, bueno, fós, mos, bueno, una cantidad de productos que pueden actuar como control de la diseminación de salmonella o la multiplicación de salmonella o colonización de salmonella a nivel intestinal y de ciego, que es donde básicamente sacan toda la salmonella. En estos últimos años han surgido productos tratando de reemplazar a los antibióticos, aceites esenciales, que son básicamente bactericidas, que también se utilizan. Los antibióticos, que se utilizan desde hace tantos años y si bien nos ayudan en algún caso clínico, en algún caso puntual, no tienen ninguna importancia desde el punto de vista del control o de bajar la prevalencia de salmonella a nivel de nuestros ambientes. Y hay algunas otras técnicas de menor importancia, que bueno, por eso puse etcétera. Así que, aquí es donde nace la línea Biotech. La línea Biotech, como explicó muy bien la doctora Sirleiton, es una plataforma innovadora para la elaboración de antígenos específicos sobre microorganismos bioseguros. La sigla esta, GRASA, es una sigla en inglés, que indica que son organismos considerados seguros, que es el caso de esta vacuna. Biotech Bax Salmonella, también como explicó la doctora, es una vacuna de uso oral compuesta por una altísima concentración de subunidades de antígenos contra el género Salmonella, que inducen inmunidad de mucosas sistémica e inmunidad celular. Así que Biotech Bax Salmonella tiene características innovadoras. Esto es simplemente un resumen, no les voy a repetir la charla de la doctora. Tenemos que es una vacuna basada en secuencias de ADN que, por supuesto, no replican, son secuencias de ADN. No se utilizan bacterias patógenas ni vivas ni inactivadas en su elaboración. Tiene, por lo tanto, imposibilidad de transmisión a otras aves o a vectores, como las moscas, altitobios, ratas y demás que pueden quedar en la granja. Como no hay patogenicidad, hay imposibilidad de reversión de patogenicidad, obviamente. Es segura para el personal, ninguna posibilidad de que produzca daño el personal. Y es segura para el medio ambiente porque no queda, la vacuna esta no queda en el medio ambiente. Así que tiene una cantidad de características innovadoras respecto a otras opciones que existen hasta el momento. Dentro de la inmunización tiene también un par de puntos interesantes, como ser que no hay ninguna interferencia con la inmunidad materna o la inmunidad adquirida, ya que genera anticuerpos diferentes a los generados ya sea por infecciones de campo o por las vacunas tradicionales, ya sean vacunas vivas o inactivadas. Estamos hablando que estas subunidades son réplicas de antígenos que contienen la bacteria que son antígenos secundarios, no son los antígenos que normalmente la salmonella, cuando llega a los receptores, expone ante el ave. Así que esa es otra característica novedosa. Y esos anticuerpos son efectivos contra bacterias que han logrado sortear los mecanismos inmunitarios, por lo que son de ayuda en aves portadoras. Como explicaba el doctor Felipe, salmonella es una bacteria que puede permanecer intracelular en los macrófagos, quedan las aves portadoras. Además, como esta vacuna produce anticuerpos diferentes, puede, digamos, de alguna manera, desde un punto de vista, digamos, llanamente, se ataca a la bacteria por una vía por la cual la bacteria no se estaba defendiendo, no estaba protegida. Así que esto puede llegar a ser de utilidad para disminuir la eliminación de salmonellas en lotes que han sido previamente infectados y que están como portadores. Así que son dos aspectos interesantes. Desde el punto de vista práctico, ¿qué podemos esperar? Por un lado, el intestino del ave deja de ser un amplificador de la infección, porque las aves picotean la cama, ya sea o si la salmonella entró vía alimento, o vía cama, o vía agua, o de donde entre, coloniza el intestino y esa ave está amplificando la infección. Esta vacuna controla la replicación de la salmonella a nivel intestinal y evita o disminuye notablemente su colonización, por lo tanto, el ave multiplica mucho menos a la salmonella. Por lo tanto, hay una disminución de salmonella, pero esa disminución que tenemos en nuestras granjas, hablemos, por ejemplo, de granja de pollo, que tenemos camas reutilizadas, esa carga de salmonellas va a ir disminuyendo ciclo tras ciclo, porque lo que están haciendo los pozos todos los ciclos es aumentando esa cantidad de salmonella por multiplicación. Si nosotros logramos frenar la colonización a nivel intestinal y disminuirla a un mínimo, ciclo tras ciclo, cada vez tendremos menos salmonellas ambientales y, por lo tanto, el resultado final terminará siendo una menor incidencia de salmonella en aves y en los productos avícolas. Entonces, esto se adapta tanto al caso de las reproductoras pesadas, las reproductoras livianas, las ponedoras comerciales o nuestros pollos parrilleros. Los resultados experimentales en pollos parrilleros los explicó la doctora perfectamente, por lo tanto, yo simplemente lo que hago es un resumen. A nivel experimental se obtuvieron resultados exitosos contra el desafío por salmonella enterití, Tiffin-Murion, Heidelberg y otras. A nivel de campo, en pruebas a gran escala, se obtuvo disminución de eliminación de salmonella, estadísticamente representativa. Y aquí hago la aclaración, perdón, que hablamos... Perdón. ...que hablamos de disminución de números de bacterias, porque normalmente, cuando hablamos de salmonella, hablamos de positivo o negativo. Entonces, aquí lo que nosotros estamos observando en las pruebas experimentales es que lo que se disminuye significativamente es el número de salmonella. Entonces, no es lo mismo que un ave tenga 10 a la 3 salmonella que tenga 10 a la 1. O sea, hay una diferencia muy importante. Entonces, tal vez encontremos aves positivas, pero lo que se obtiene es una reducción importante del número. Entonces, ciclo tras ciclo, ese número va disminuyendo hasta que se logra, o lo que estamos buscando, es el objetivo, como decía el doctor Sonsini, de hacer que la infección sea tan sutil o tan leve, ¿cierto?, que resulte... bueno, que ya resulte imperceptible o que resulte de una importancia secundaria. A eso es lo que se está apuntando hoy día en control de salmonella, porque donde se ha tratado de llegar a salmonella cero, como es en el caso de los países escandinavos, lo han hecho, pero a costos insólitamente altos, porque incluye eliminación y eliminación y eliminación de lotes. Cosa que, bueno, como la salmonella es ambiental y no hay ni siquiera una, ni dos, ni cinco especies, sino que son muchas, es algo realmente bastante difícil de lograr y hay consenso internacional en que salmonella cero, aún al día de hoy, es una utopía. Entonces, lo que estamos hablando nosotros es de disminuir el número de bacterias o la cantidad de logaritmos que tienen esas. Y después se observaron también sensibles mejoras de los parámetros zootécnicos porque hay factores relacionados a la integridad de las mucosas y beneficios en el ecosistema intestinal. Realmente, cuando logramos controlar estas infecciones intestinales, hay una mejora a nivel de intestino y hay una cantidad de elementos, así también como explicaba el doctor Garón, que el desafío genera un gran costo energético para las aves y entonces, sumados entre la integridad de las mucosas y la mejora en el ecosistema intestinal, creemos que en eso está basada la mejoría que se observa en los parámetros productivos de los povos. Respecto a las reproductoras o aves de larga vida, por decirlo de alguna manera, puso reproductoras y ponedoras para ser más específicos, lo que se observó es mejoría en la uniformidad y el desarrollo de las aves durante el proceso de recría, basado también en estos mismos puntos de beneficios en el ecosistema intestinal, disminución de eliminación de salmonella durante el proceso productivo y por lo tanto, drástica disminución de la transmisión a la progenie. La aplicamos para disminuir la transmisión de salmonella a través de huevo, disminuir salmonella en el medio ambiente, ¿no es cierto?, objetivos similares a los que perseguimos en los povos. Bien, el esquema de aplicación en pollos parrilleros consiste en aplicar una dosis cerca del nacimiento de los pollitos, consideramos el día 3, porque los pollitos ya están bien ubicados dentro del galpón, consumen agua ya en forma regular, la alimentación ya también en forma regular, diferente es al día 1 y no hemos observado que haya ventajas haciendo esta vacuna posteriormente, así que en todas las pruebas se concluyó de que los primeros días de vida, el día 2, el día 3 es ideal y la segunda dosis se tiene que aplicar 14 días posteriores a la primera dosis para obtener un buen booster de anticuerpos y mantener al sistema inmunológico activo, como decía el doctor Felipe. Y los objetivos que vamos a perseguir en pollos es disminuir las salmonellas en la cama y en las carcasas, por supuesto, y mejoras en parámetros zootécnicos. Esto es lo que hemos obtenido en todas las evaluaciones que se han hecho durante todo este tiempo previo a esta presentación. El esquema de aplicación en polledoras y reproductoras es similar al de pollos. La primera dosis la aplicamos el día 2, el día 3 de vida. La segunda dosis la aplicaremos 14 días después como mínimo para que tenga tiempo el sistema inmunitario a responder, a estar preparado para la respuesta, para el booster. Una tercera dosis, unas 4 a 6 semanas antes del inicio de puesta, esto es alrededor de las, entre las 12 y las 14 semanas, dependiendo de si son reproductoras pesadas o livianas o son ponedoras, para tener una, ¿cómo se llama?, una protección luego del estrés, del inicio de producción y el pico de postura. Y aquí viene la situación particular de cada empresa, a partir de allí, en donde tenemos desafíos o prevalencias, o bueno, o en cada compañía se tiene una estadística propia y una problemática propia, se puede llegar a requerir una cuarta dosis para mantener el sistema inmune alerta, como explicaba Felipe. Y por ejemplo, nosotros en Argentina, que somos tan amigos de la muda forzada, en la muda forzada se recomienda también hacer una revacunación como para tener a ese sistema inmune activo y seguir teniendo el mismo estatus sanitario en aves de larga vida. En todos los casos, la vía siempre es oral vía agua de bebida, ¿cierto? Así que los objetivos que tenemos en, los objetivos que perseguimos, perdón, los objetivos que perseguimos en ponedoras y reproductoras es controlar la prevalencia de salmonella en aves y en medio ambiente de aves, controlar la transmisión vía huevo y obtener mejoras productivas en recría, producción y progenie basadas en estas mejorías en la sanidad intestinal y en el medio ambiente y bueno, y algunas otras cuestiones específicas relacionadas al desafío. Las ventajas que tiene esta vacuna por las características de esta vacuna que son novedosas, se puede administrar en el agua de unas seis horas. Aquí no tenemos un antígeno que se inactiva, ¿cierto? Como puede suceder con alguna bacteria viva, ¿cierto? Como sucede con algunas vacunas virales, ¿no? La cantidad de horas de consumo de las aves no es una limitante. Nos ha funcionado mejor una cantidad generosa de horas para tener mayor posibilidad de que todas las aves, todas las aves se vacunen. Tengamos en cuenta que estos antígenos no se multiplican, por lo tanto, asegurar la homogeneidad de la vacunación y que se vacune el mayor porcentaje posible de las aves es una cosa sumamente importante. Así que, por eso, que recomendamos una cantidad generosa de tiempo para dar esa oportunidad. tolera aguas de baja calidad, ¿no? Aquí no estamos hablando, vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Si esto por la característica de la vacuna que son secuencias de ADN, tolera aguas de baja calidad, no hay problema. Tolera presencia de cloros, ácidos, antibióticos, en agua, en alimento, a veces se está medicando en alimento, bueno, hay diferentes situaciones que pueden interferir con otras vacunas, no es el caso de BiotechVac, ¿no? Y también tolera cambios de temperatura previo a la aplicación porque si bien tenemos temperaturas típicas de cualquier vacuna para el manejo, la elasticidad de este punto es bastante más grande que con otro tipo de vacunas, ¿no? Así que, un par de pequeñas conclusiones, ¿no? Es que salmonellosis es un desafío creciente en la salud de las aves y yo diría mucho más en la seguridad alimentaria que en la salud de las aves, ¿no? Y BiotechVac Salmonella es una herramienta que cumple hoy con todos los requisitos de eficacia y seguridad que requieren las últimas legislaciones, ¿no es cierto?, del mundo y la avicultura actual. Así que, este, tenemos una, tenemos puesta fundadas esperanzas en poder aportar una herramienta muy positiva, una herramienta útil, una herramienta valiosa, digamos, para el control de la salmonellosis que hasta ahora nosotros que somos futboleros nos viene ganando el partido la salmonella a nosotros, así que esperemos por lo menos lograr un empate, ¿no? así que, perdón, así que bueno, eso es todo, les agradezco mucho y bueno, vamos a ver. Gracias.